Eservir y proteger avance del capítulo 995, viernes 2 de julio, Beatriz accede a realizarse una prueba de ADN. Eservir y proteger emite el viernes el último capítulo de la semana, el 995. A cinco capítulos de la entrega número 1000 y del final de temporada, la policía está más cerca que nunca del asesino, y el, de cumplir su venganza. Pues, Paula confirma sus sospechas cuando Abarca le confirma que David le ha mentido sobre su vida. ¿Será demasiado tarde? Sabiendo que Lidia no va a parar y que seguirá investigando a su padre por su cuenta, Beatriz accede a realizarse la prueba de ADN para demostrar a Lidia que está equivocada sobre su origen. Tras pasar la noche con Charo, Néstor no está seguro de querer iniciar una nueva relación. Por lo que se resiste a tener una segunda cita con ella. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!